Venga, el mejor ambiente familiar aquí en el corazón de Santa Ana Donde el sabor hace la diferencia Mariscos, el capitán Los esperamos con el mejor ambiente, las mejores bandas y el mejor sabor No se lo pierdan Ángelo, ángelo Es el modo de raza para que le caiga por aquí al capitán Todos los juevesitos por ahí Con la raza, compadre, las muchachonas Ay, 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 pariente Todos los juevesitos al capitán Finchi capitán, todos los jueves, caguamaso Cáiganle, que le muera pinche ambiente y Puro Vados Productions